Ella ya se acostumbró a ocupar toda la cama al dormir, a no cocinar los domingos y a volver a la hora que se le da la gana. Ella se acostumbró a no dar explicaciones y a hacer lo que le gusta sin que nadie la critique. Se acostumbró a comer a la medianoche y a ver sus programas favoritos, a cantar en voz alta y a bailar por toda la casa. Se acostumbró a recibir llamadas a cada rato y a contestar mensajes muy tarde, a salir con los amigos, a viajar uno que otro fin de semana. Se acostumbró al olor del café por las mañanas y a caminar descalza por el jardín. A tardar cuando le toca arreglarse y a cancelar citas de último momento solo porque sí. Se acostumbró a sí misma, a sus cosas, a su vida, a estar sola. Y en esa nueva normalidad, ella encontró la libertad que no sabía que necesitaba. Descubrió que hay una fortaleza increíble en la independencia, que no hay soledad en la compañía de uno mismo. Aprendió que estar sola no significa estar vacía, sino estar llena de sí misma, repleta de sueños, de gustos, de decisiones propias. Entendió que puede ser su mejor amiga y que puede apoyarse en sus propias decisiones. Está bien ser un poco egoísta cuando se trata de buscar su felicidad. Este camino de autodescubrimiento le enseñó a valorar su propia compañía, a disfrutar de su risa y amarse a sí misma en todas sus formas. Demostró que cada pequeña decisión que es tomada por ella y para ella es un paso hacia su propia realización. Y ahí en medio de la cotidianidad de su independencia, floreció. Se convirtió en su propia luz en los días oscuros. Y aunque el camino hacia la autoaceptación siempre tiene altibajos, ella sabe que vale la pena cada paso. Al final del día lo más importante que he aprendido, es a nunca dejar de amarse a sí misma en toda esa espléndida soledad e increíble independencia. Así que con cada día que pasa, ella va tejiendo una vida a su medida. Una existencia que resuena con lo más profundo de su ser. Ya no busca aprobación en las miradas ajenas ni en los cumplidos que vienen del exterior. Ya encontró su propia voz, la mejor melodía, en sus decisiones la mayor satisfacción. Este viaje hacia su interior le ha enseñado que hay un poder inmenso en escogerse a sí misma en cada momento, sin titubeos. Y no es que no quiera a nadie más en su vida, es todo lo contrario. Anhela compartir su mundo con alguien que entienda su libertad y su independencia, y que sepa que estas no son negociables. Alguien que sume a su vida, que no la restrinja, que entienda que el amor verdadero amplía horizontes, no lo limita. Pero hasta que ese alguien llegue, si es que llega, ella sigue construyendo su felicidad, día tras día, con sus propias manos, con su propio corazón. Esta etapa solitaria le ha regalado la claridad para ver qué es lo que realmente valora y desea en su vida. Ha aprendido a disfrutar su propia compañía tanto, que ahora se da cuenta de que cualquier persona que entre en su vida, tiene que estar para sumar. Porque restar, ya sabe hacerlo muy bien sola. Su soledad se ha convertido en su santuario, en un lugar sagrado donde solo entra quien realmente lo merece. Y en esta aceptación y amor propio, ella ha encontrado su mayor paz, su verdadero hogar. Ella misma. Ella misma. Gracias por ver el video